En este contexto, previo al juicio y también en esta nueva instancia, Red de Alerta acompaña a la víctima y denunciante de estos terribles hechos. Estamos en comunicación con Silvina Calveira, quien es presidenta de Red de Alerta. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Sí, buenas noches a ustedes, a todos los televidentes. Muchas gracias por la comunicación. Estábamos repasando, bueno, en resumen, los detalles de esta causa que tiene ya un juicio en pleno desarrollo, la víctima está siendo acompañada por Red de Alerta. ¿De qué manera? Sí, en realidad por Red de Alerta, institución a la que presido, pero también en el marco de la función pública a cargo del Consejo Provincial de Prevención y Asistencia a Víctimas del Delito de la Trata. Y en esta instancia, obviamente que uno que transita al Tribunal Oral Federal cada vez que hay un juicio oral en el marco de la trata de personas, ve cómo las víctimas padecen y transitan este calvario y cómo claramente la víctima lo definió como una pesadilla que quizás nunca pensó vivir. ¿Eso dijo hoy? Sí, fueron 10 años de sometimiento, de sometimientos a malos tratos de parte de una persona, de su pareja, a quien ella confiaba y pensaba en construir hasta una familia. Incluso hubo una pregunta por parte del jurado, del tribunal, y donde le preguntaba, hubo una definición que es la palabra simulador, y yo creo que le cabe simulador, maltratador, violento, manipulador. Y en este sometimiento que llevó adelante hubo muchas fases, desde llevarla al tema de hacerla consumir drogas sin que ella se dé cuenta, dejarla inconsciente, y allí obviamente todos los pasos que implican la trata de personas con fines de explotación sexual, como lo caratuló la TOF, trata de personas, de mujeres, agravado fundamentalmente por el vínculo, porque es su expareja, agravado porque es un funcionario público, es un funcionario policial. Que debe luchar contra este tipo de flagelos, ¿no? Sí, y también por la gran vulnerabilidad en la cual estaba sometida y que no podía salir a pedir ayuda, porque, bueno, la drogaba, la abusaba, la violaban en manada, porque los prostituyentes muchas veces a quien él la entregaba no era uno solo, sino que eran varios, y él a su vez grababa todo esto, participaba también de esto, y la grababa. Y esa grabación luego se la mostraba, ella veía, y claramente, yo mucho no quiero definir para no revictimizar, pero ella levantó un papel y dijo, era esto, cuando yo me veía en los videos, era un papel, era una hoja. No se reconocía a sí misma tampoco. No se reconocía a sí misma, y eso hizo con el tiempo a darse cuenta que la estaba drogando. ¿Cuánto tiempo, porque, bueno, era una relación, ¿no? ¿Hubo un tiempo en el que la relación fue diferente o el sometimiento, esta persona lo practicó desde el inicio de esta relación? Sí, no, en realidad el sometimiento empezó con violencia, ¿no? Es una parte y una manera también de someter y de obligar la voluntad de una persona. Empezó hasta con cambiarle su identidad, sustituyó su identidad con otro nombre, usaba su celular, chateando con los prostituyentes y haciéndose pasar por ella, le quitó su DNI, muchas cuestiones y muchos hechos vinculados a cómo tal cual se lo caratuló a este delito, y fundamentalmente este contralor permanente que ejercía sobre ella, no le permitía acercarse a familiares, amigos, vivía en su casa, le compraba hasta su ropa, ella no estaba habituada a usar determinada indumentaria y le exigía ponerse esa ropa, y bueno, eso claramente demuestra el primer circuito dentro del sometimiento, ¿no? Se sabe cómo llevaba a cabo las conexiones justamente para, bueno, para tener esta red, porque tenía una red en la que la prostituía, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también fuera, en Corrientes, en Santa Fe, y si tenía facilidades a partir de su función como policía. Y eso obviamente que está en el proceso de investigación, porque hubo preguntas en referencia a eso, y entiendo que la Fiscalía va a llevar adelante en estos días, que faltan aún muchas testimoniales, todo lo referente a lo que vos haces mención. ¿Puede haber otros involucrados? ¿Puede haber otros involucrados? Podría haber otros involucrados, fundamentalmente, en el marco de los testimonios de la víctima, ¿no? Obviamente seguiremos... Y la hermana que también declaró. La hermana que también declaró que fue justamente la denunciante. Obviamente vamos a seguir de cerca esta causa que se está desarrollando, juicio en el Tribunal Oral Federal de aquí de la ciudad de Paraná. Se espera para fines de este mes los alegatos y la sentencia. Silvina Calveira, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y apelamos a que tenga una pena ejemplar y contundente. Fundamentalmente, gracias. Hasta luego.